Bienvenidos un día más a Gran Vía, La Esquina Broadway, un programa donde la música, los musicales, el mundo del arte, el espectáculo, es el principal protagonista. ¿Cuántas veces vamos a un concierto, a una obra de teatro, a un musical y vemos esos maravillosos vestuarios y decimos, pero bueno, ese vestuario, ¿cómo puede ser posible? Pues hoy, para conocer un poquito mejor este mundo, estamos y está con nosotros José Perea. Muchas gracias y es un placer estar aquí con todos vosotros. El placer es mío, José, ¿qué tal? Pues muy bien, ahora has recién llegado a Madrid con estas circunstancias, pero con muchísimas ganas, con mucha positividad y embarcado en nuevos proyectos, así que muy ilusionado. ¿Por qué hace poquito has estado en Argentina en un programa de televisión? Así es, me fui a Argentina para participar en un reality de la costura, tres meses, y por motivos del confinamiento fui estirado hasta ocho meses y la verdad que ha sido un privilegio y un lujo conocer a la gente de allí y trabajar con ellos. Y hemos creado grandes cosas, era un reto constante de vestuario, así que muy guay y como quien dice estoy súper recién llegado. Hablábamos de la importancia del vestuario y tú has vestido a grandes artistas como Soraya, Vicky Larraz, ¿cómo te sientes cuando ves en el escenario, en los espectáculos, tus diseños? Pues la verdad que es muy guay, sobre todo cuando ellas se dejan y me dejan crear para ellas y ves realizada tu trabajo, tu propuesta en un escenario con tantísima gente viéndolo y que la gente disfruta, se lo pasa bien, creo que el vestuario es muy importante. Ellas se tienen que sentir cómodas o ellos y la verdad que, bueno, pues si amas la moda y te gusta lo que es la parte escenográfica en el vestuario, pues imagínate cuando ves recompensada tu trabajo de esa forma. ¿Y quién sueñas o con quién sueñas que vista tus diseños? Ay, es muy guay lanzar lo que es la edad está muy alta, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo lo único que quiero es que la gente luzca mis trajes y no pongo a alguien por delante, o sea que me dejo mucho llevar por el momento, las cosas de la moda van así, salen muchas propuestas, luego unas se cumplen, otras no, pero en realidad me dejo llevar. O sea, me encantaría vestir por ejemplo a Rosalía, que es ahora mismo nuestra española más internacional, ¿no? Pero como te he dicho, hay muchísima gente que me encantaría que luciera mi diseño. Además yo creo que Rosalía eso lo llevaría totalmente. Tenemos un estilo muy flamenco, show folclórico y creo que ella podría ser una imagen muy divertida para mi diseño y le gustaría mis propuestas. Yo creo que sí, estoy segurísima, vamos. Muchas gracias. Hablábamos de que acabas de venir de Argentina, que has estado en un concurso de televisión. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? Yo creo que he madurado, he madurado muchísimo. No solo por lo que ha pasado, sino por el estar tan lejos, un programa diario, me ha hecho conocer otro tipo de cultura, otro tipo de gente, que parece que están tan lejos, pero cada vez son tan como nosotros. Entonces creo que he aprendido mucho en ese sentido y he aprendido mogollón en la costura. Piensa que diseñábamos todos los días y eran retos de 20 minutos, o sea, ahora soy mucho más rápido, me dejo mucho más llevar a la hora de crear, antes lo pensaba más, ahora ya me vuelvo loco. Entonces he aprendido mucho en Argentina. No, lo de rápido ya lo sé, porque nos estabas comentando que ese traje te lo hiciste ayer en una hora. Pues sí, la verdad que no sabía qué ponerme, tenía unas telas y digo, bueno, pues me hago algo así divertido para el programa y efectivamente al terminar de comer me puse a crear y en una orilla lo tenía ya hecho. ¡Qué locura! Soy una máquina de coser. ¿Y cómo surgió la idea de presentarte a ese casting? Pues yo creo que ha sido a través de ciertos pasos que he ido haciendo en la moda aquí en España. Se pusieron en contacto conmigo, en ese reality era la tercera temporada, ellos querían que participara en la segunda, pero yo tenía cosas que hacer aquí y vi que era muy precipitado, me parecía una locura. Cuando me volvieron a llamar para proponerme la tercera temporada, ni me lo pensé. Dije, no puedo dejar escapar de esta oportunidad y de hecho creo que ha sido de las cosas más importantes que me han pasado en la vida. ¡Qué guay, qué bonito! Si tuvieras que quedarte con un momento de ese concurso, ¿con cuál te quedarías? Me quedaría con la presentadora. O sea, me cuidó, me mimó, o sea, me quedaría con Andrea Politi. ¡Qué guay! Yo creo que al final esas experiencias marcan tu vida para siempre. Y no somos conscientes muchas veces de lo que vivimos hasta que yo llegué a España y me di cuenta de que había conocido a gente súper importante. O sea, al reality fue gente como Nacha Guevara, que es una señora que es internacional, que en España es también muy conocida. Y en el momento que la tienes delante, luego lo piensas después y dices, ¿perdona? Así que muy guay, la verdad que sí. Si dependiera de ti vestir a los protagonistas, bueno, al ensamble, a todos los que participan en el Rey León, ¿cómo los vestirías? Ay, sería increíble. Mira, se me han puesto los pelos de punta solo de pensarlo. Creo que es un show y una puesta en escena súper guay y me encantaría. O sea, es que no sabía explicarte cómo me sentiría viendo mi vestuario en ese gran musical. Ahora te voy a decir el nombre de diferentes artistas y quiero que me digas qué cambio de look le realizarías. Venga. ¿Vale? ¿Teresa Campos? Uf, pues no sé. O sea, su estilo mola, pero si habría que cambiarle el estilo, la pondría a lo mejor mucho más... La traería un poquito más aloy, la pondría más juvenil. ¿Las Kardashian? Ay, me encantaría. Las vestiría de flamenca. Me volvería loco vestir a las Kardashian de flamenca. ¿Rosalía? Pues me encantaría que se pusiera cualquier cosa de las que hay en mi armario. O sea, ese sería el cambio de look que le daría a Rosalía. Total, vamos, yo creo que Rosalía, al fin y al cabo, es lo que hablábamos antes, que como tenéis, como un estilo muy parecido. Sí, tenemos también algo en común, porque yo cuando estaba en Madrid, hace como dos años, una marca se puso en contacto conmigo para diseñar zapatillas y esas zapatillas que yo diseñé las lleva Rosalía. O sea, hemos empezado por los pies e intentaremos subir más arriba. Seguro que sí, seguro que en el próximo concierto la vemos con algún diseño tuyo. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Y Kiko Rivera? No sé qué le haría, la verdad que me la tengo así un poco en blanco, me gustaría más vestir a su madre. Pero si a Kiko Rivera tuviera que hacerle algo, le haría así una chaqueta muy llamativa, muy rompedora para su show, el que es DJ y esas cosas. Creo que le haría una chaqueta así con mucho brillo, flamenca también, porque él es muy flamenco. Y justo, ¿y a Isabel Pantoja? ¡Uy! Me volvería loco. Me volvería loco. Tengo así, la verdad que es una de las personajes españoles que me gustaría también hacerle algo y me gustaría hacerle así un pantalón canastero con una americana. O sea, sacarla un poco de su zona de confort, pero que a ella le gustara ese vestuario. ¿Cuál es tu musical favorito? Mi musical favorito... es que yo soy súper... soy súper de dejarme llevar y la verdad que disfruto mucho del arte y siempre saco algo positivo de los musicales. No es que no me quiera mojar, sino que no sabría decirte cuál es el que más me gusta. No, claro, yo tampoco. O sea, no te preocupes que yo tampoco sabría decirte. Este fin de semana, por ejemplo, he disfrutado de varios y el del sábado me encantó, pero es que el del domingo también. Y luego me decía, ¿cuál te ha gustado más? Digo, pues no sabría cuál decir. Sí, la verdad. ¿Y tu prenda favorita? Mi prenda favorita yo creo que es el traje de flamenca, aunque yo no lo luzca, pero es... amo, o sea, amo por la moda flamenca. ¿La prenda más valiosa que guardas en tu armario? Tengo algunas camisetas de cuando yo empecé a coser. Yo soy un diseñador de moda autodidacta, que nunca estudié, y mi abuela materna alguna vez me dijo, esto ponlo así, esto ponlo así, y guardo esas costuras como con mucha importancia en algunas blusas. O sea que realmente esta pasión por la costura ya te viene un poco de familia, ¿no? Sí, tengo varios familiares por las dos ramas y yo creo que soy la fusión de todos ellos. Soy la perfección a lo mejor de mi abuela, soy la rapidez de mi madre, soy incluso la creatividad de mi tía. Es como que me has metido la Thermomix y he salido yo, la mezcla de todo. ¿La prenda que has creado y con la que te sientes más orgulloso? La primera. O sea, yo cosía escondía y creé un traje de flamenca sin saber nada. A día de hoy ves el traje y es un desastre, pero tiene algo, tiene algo que es como mis pinitos en el mundo de la moda. Es ese que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Efectivamente. Pues a mí me parece maravilloso. Es que lo he visto antes cuando estaban poniendo las imágenes, me pareció una pasada. La verdad que es uno de los diseños de los que me han identificado, me siento, y sí que es verdad que el que acabamos de ver ya tiene un... pues está como hecho más para podérselo poner, no es el primero al 100%, pero ese era el primer diseño que yo tenía en la cabeza y quería hacer. Me encanta, ¿eh? O sea, que tú dices que es un desastre, pues yo me lo pondría. Vamos, ya te digo que sí. ¿Gran Vía o Broadway? Gran Vía. ¿Qué es lo primero que miras, lo que no puedes dejar de mirar cada vez que pasas por la Gran Vía? Los carteles de los musicales. O sea, me vuelven loco. En el año 2016 fuiste elegido como Premio Nacional de Moda. ¿Qué significó esto para ti? Pues mira, disfruto tanto de cuando me han elegido como ganador como cuando no, que al día siguiente me sentía igual de contento. Intento disfrutar esos desfiles tanto que muchas veces he ganado algunos y han dicho, es que ya lo sabía, por eso él llevaba desde las 12 de la mañana animándonos. Pero es que yo soy así, o sea, es que yo disfruto cada momento a mil. Así que, hombre, obviamente ves luego esas imágenes y no puedo parar de llorar. Pero es un paso más. No es el paso, es un paso más. Claro que sí. ¿Y has ganado algún galardón más? Me dieron la medalla de oro de Europa el año después y uno de los premios que más me gustó fue el año de antes, me dieron el mejor diseñador joven de Andalucía. Y vuelvo a lo mismo, a mí que me gusta tanto la moda flamenca, que te reconozcan tu trabajo en tu tierra, pues es muy guay. Hombre, claro, eso incluso te llena más. Claro que te llena más. Que te valoren tanto en tu tierra. Sí, hace que a la hora de seguir te vuelvas más loco. Más todavía, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Has conseguido desfilar en grandes pasarelas. La verdad que sí. ¿Qué has puesto esto en tu carrera? Pues es lo que te digo, es como pasos más y son pasos como agigantados y la verdad que cuando desfilé en IFEMA fue increíble. Porque cuando vestía Missy Internacional en Tokio, ver un diseño tuyo en Tokio que tan solo tenía 17 años, pues es que era como... Mi abuela me decía, ¿dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a llegar? Y la verdad es que sí, que es muy guay cuando tus diseños están en pasarelas tan importantes. Y qué razón tenía tu abuela, ¿no? Qué razón. ¿Cuáles son tus principales referencias en el mundo de la moda? Es que es lo que te digo, valoro tanto el arte que me gusta sacar siempre algo positivo de todos. Pero si tengo que identificar... me identifico mucho con la locura de Agatha Ruiz de la Prada. Y la verdad que es un orgullo que una diseñadora española esté donde está, o sea, es muy guay. Luego hay algunos diseñadores más internacionales que no son españoles, que también me gusta mucho su estilo. Y... pero volvemos a lo mismo. Moda flamenca. De que si llevas a tu tierra... La llevas siempre por bandera. ¿Cómo definirías tus propios diseños? Los definiría como únicos y... me encanta que cuando las mujeres o los hombres lucen mis diseños, se les llene la cara de alegría. O sea, se sientan cómodos, se sientan únicos por un día. Entonces mis diseños son eso. Es como la felicidad llevada al extremo y siempre sí que es verdad que mis diseños son a lo mejor más para eventos, o para ferias, o para alfombra roja. Pero me gusta que la persona que los luce se sienta única ese día. José, ¿y tus futuros proyectos cuáles son? Pues tengo muchas cosas entre manos, pero como la cosa está tan difícil, pues no sé lo que saldrá bien o lo que saldrá más. Tengo muchísimas ganas de entrar en el mundo del cine. Creo que hacer vestuario para el cine va a ser algo que me encantaría hacerlo. Teatro, porque lo que es la pasarela está muy difícil en estos momentos. Pero tengo muchas cosas por dentro, muchas locuras, no sé cómo decirlo. Pero la verdad que me apetece mucho hacer mucho, mucho, mucho arte. Pues yo creo que con esa actitud y con esa energía que tienes, y sobre todo con ese talento, porque es alucinante los diseños que haces, vas a llegar donde quieras y donde te propongas. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, estás más que invitado cuando quieras. ¡Ay, volveré! Volveré y no sé para contar, pero seguro que será para contar algo guay. Claro que sí, para contarnos tus nuevos proyectos, tus nuevas cosas. Estoy deseando ver algún diseño tuyo por ahí, por la tele. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos, todo lo que tú quieras. Aquí estamos. Y a todos, muchísimas gracias por seguirnos una vez más, aquí en Gran Vía Esquina Broadway. Nos vemos de lunes a viernes a las 11 menos 10 y sábados y domingos a las 7 de la tarde. Con un invitado más, miles de sorpresas más. ¡Gracias!